Hola amiguitos, bienvenidos nuevamente hoy a mi canal, les invito hoy a preparar un rico pernilito para nuestra cena de navidad, vamos a condimentar nuestro pernil para nuestra cena, para que lo tengamos condimentando por lo menos un día o una noche, les voy a mostrar que es lo que vamos a necesitar para adobar nuestro pernil, miren mi gente, primeramente les quiero dar la bienvenida y desearles que en este día Dios me los bendiga en abundancia, les quiero mostrar a continuación los condimentos que vamos a estar utilizando para nuestro preparado, miren mi gente, acá tenemos pimienta, tenemos 5 cucharitas de pimienta molida, pimienta molida, tenemos la misma cantidad de adobo, tenemos 2 cucharitas, bájale un poquito mi amor por favor, 2 cucharitas de orégano, 2 cucharitas de sal, sal cualquier uso, aquí tenemos 2 cucharitas de orégano, aquí tenemos 2 cabezas de ajo, pero tengo un poquito más, 2 y media, porque me salieron muy chiquitas, vamos a necesitar 2 limones, vamos a necesitar 1 sazón, vamos a necesitar 1 taza de aceite, y por supuesto no nos puede faltar nuestro lechoncito o pernilito como le llamamos, verdad, ya lo tenemos aquí listo, ya está lavadito, pero primero vamos a moler los ingredientes para hacer la mezcla de como preparar nuestro pernil mi gente, bueno vamos a empezar, vamos a molerlo todo, ponemos primeramente el aceite, si necesitamos más aceite, le podemos poner al gusto, la cuestión es de que la mezcla no esté tan espesa, se pueda manejar, bueno, después le vamos a poner el ajo, mire, aquí está, le vamos a poner el ajo, le vamos a poner el ajo, le vamos a poner el ajo, le vamos a poner el orégano, y la salecita, todo esto lo vamos a licuar, ah, perdón, y me faltó el sazón, ahí está, vamos a moler esto, el limón va a ser aparte, vamos a molerlo, si vemos que esto necesita un poquito más de aceite, le vamos a poner a nuestro gusto mi gente, vamos a moler esto para condimentar el pernil, mire mi gente, no necesito más aceite, fue suficiente la taza de aceite que le puse, ok mi gente, no necesito más que una tazita de aceite, así quedó nuestro preparado, mire, huele bien rico mi gente, cuénteme mi gente, como les ha ido en este lindo día, cuénteme, cuénteme, ¿qué han hecho?, ¿ya están preparados para la navidad?, para recibir la navidad?, vamos a disfrutar de la vida, vamos a bajar bien, esto, y ya tenemos aquí el preparado, a mí me gusta siempre probarlo de sal, a ver cómo quedó, muy bien, muy bien, vamos a, yo ya tengo las manos bien lavaditas, ok, vamos a empezar con el pernilito, mi pernil no es tan grande, mire, es este tamañito, yo lo que voy a hacer, es que le voy a remover un poquito, la piel para arriba, vamos a quitarle un poquito la piel, hacérsela, removérsela para arriba, nada más que mi cuchillo, parece que no funciona bien, vamos a ver, un poquito mejor, vamos a ver, un poquito mejor, así mi gente así vamos a hacerle todo el cuerito para arriba para arriba mi gente así para que se lo vamos a alzar para que podamos bañar toda la carnita del condimento que molimos nos va a sobrar un poco de condimento baila cosita la contenta mi amor vamos a ver esto si este si a mi me gusta condimentar mi pernil con mucho tiempo de anticipación para que coja mucho sabor entonces cuando usted lo condimenta con tiempo le va a salir un pernil bien sabrosa porque los sabores se concentran penetra en la carne hay veces que si usted quiere hacer esto lo hace si no no lo haga nada más hasta donde pueda mire mire y esto va a ser para que le salga si usted quiere un cuerito bien doradito pues así lo vamos a hacer ¿verdad? para que nos salga bien doradito pero si a usted le gusta la piel este cuero suavecito no tiene que retirárselo entonces vamos a hacer esto mire así le damos tajitos para que para que entre bien el condimento así mire ya tiene una cortada así un tajo en el medio verdad pues ahora vamos a hacerle de este lado más hacerle más tajitos yo cambio de cuchillo y así también no le dura mucho en el cocimiento se cocina más rápido bueno ya está si usted quiere con un cuchillo finito así le va a hacer picaduras así piquetitos para que tenga rotitos entonces eso va a hacer que concentre los sabores cuando se está cocinando así está pesadito así mi gente así así bueno ya lo tenemos listo lo vamos a poner en la bandeja aquí en esto para que todo lo que los líquidos caigan acá mismo retiramos nuestra tabla ok vamos a partir nuestros limones se acabó la música por qué póngamela otra vez o póngame otra bueno lo primero que vamos a hacer con el limón vamos a bañar nuestro pernil no incluyendo el cuero o sea la piel vamos a bañarle solamente la carnita así 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 mi gente así así bien bañadito no tenga miedo de meter las manos use sus manitas si usted quiere ponerse guantes es usted yo me gusta así hacerlo este es el sazón de nuestra comida el tocarlos el sazón está en las manos y hágalo con amor mi gente para qué para que le salga bien gustoso bien sabroso retiramos los huesitos retiramos bien los huesitos mire que rico el juguito esto le da mucho sabor son dos limones que le vamos a poner están muy grandes volteamos así nos queda la última mitad así ya terminamos con esto bueno mi gente vamos a comenzar poniéndole el ajito tratemos tratemos de salvar el cuerito mi gente por favor para qué mire lo voy a poner aquí ok para que vean más de cerquita vamos a bañarle todas sus partecitas así con amor y cariño yo hice aquí condimento como para dos perniles a mí nunca me gusta hacer limitado levantamos la otra parte y así nuevamente todas sus partes volteamos y recuerde vamos a salvar el cuerito el cuerito es muy aparte así mi gente nos lavamos nuevamente las manos porque ahora vamos a tapar y vamos a empezar con nuestro cuerito ¿dónde está el cosito de la santa bueno el cuerito solamente le vamos a poner sal y pimienta sal y pimienta mire mi gente sal y pimienta recuerden así sal y pimienta eso va a ser al gusto ¿para qué le vamos a poner sal y pimienta solamente? para que el cuerito tueste no le podemos poner el mismo condimento este encima porque esto tiene sazón el sazón hace que no le tueste el cuerito por eso que le vamos a poner solamente sal y pimienta acá encima así le vamos a poner una gotita de aceite en el cima para que no se reseque un poquito de aceite unas gotitas solamente para engrasarlo un poquito ahí está rectificamos la sal ¿por qué? porque esto va a estar en la nevera y esto no va a coger tanto en la sal entonces cuando vamos a ponerlo al horno hay que rectificar la sal si usted no le da asco probarlo con su manita hacerle así y probarlo si no le da asco hágalo y si no póngalo al horno así cuando ya se está cocinando entonces usted lo va a probar de sal y si le falta pues ahí mimito lo jala para afuera y le rocea un poquito de sal o ya sea adobo para que coja sabor y no salga desabrido porque hay veces que uno le pone uno todos sus condimentos pero como se queda fermentando en la nevera pues a veces pierde la sal por eso no tenga miedo de ponerle sal no va a poner este salado su pernil usted póngale a mi me gusta ponerle que salga sabroso así ya quedó listo nuestro pernil entre más días tenga la nevera condimentado mucho mejor más sabor va a coger entonces este mismo condimento que sobró cuando usted lo va a poner al horno si usted quiere le da otra repasadita si usted quiere y si no no hay problema solamente lo pone así y es todo lo va a poner a la temperatura yo lo pongo al 3.75 por 4 horas o 3.50 si lo quiero un poquito más rápido 3.75 y si no 3.50 lo deja ahí por 4 horas y así se va a cocinar su pernil a fuego lento póngalo y verá que usted va a disfrutar de un rico y delicioso pernil con su cuerito doradito bueno mi gente eso es todo por hoy yo me despido de ustedes por este día ya les compartí este pequeñito pernil para nuestra navidad para la cena de navidad que solamente somos 5 o 6 personitas aquí es suficiente voy a hacer otro video quizás mañana para hacer mostrarles como yo hago el jamón con piña voy a taparlo para meterlo a la nevera ya quedó listo ya está por hoy hemos terminado mi gente bueno pues que Dios me los bendiga que pasen una feliz tarde y disfruten de su familia mi gente muchas gracias por ver este video si te gustó si te gustó mi video dale dedito arriba si te gustas compartir mi video te lo voy a agradecer así para que sigamos haciendo más videos más adelante estaremos haciendo diferentes recetas que tengan un bonito día mi gente nos vemos hasta la próxima bendiciones